hay un temita que es un temón que nos ha pasado por arriba aún a los que por ahí lo veníamos resistiendo si querés porque yo sé de qué se trata el chat gpt pero no tengo la aplicación porque no la uso pero de repente en el whatsapp te metieron la inteligencia artificial te guste o no y la tenés y no la podés desactivar y está gemini que gemini si gemini la inteligencia artificial de google si no ha prestado atención la tenés también adentro de la computadora del teléfono de todos lados damas y caballeros la inteligencia artificial llegó para quedarse forma parte de nuestra cotidianidad y forma parte también de la escuela y forma parte también de la casa y de los hogares pidamos auxilio a una especialista como siluana velotti que está acá con nosotros gracias por acompañarnos siluana ni hola bandanchero espero que todo esté terminando bonito el viernes y esto no esto que ya no es que vos quieras o no quieras yo no soy especialista en inteligencia artificial pero si veo a los chicos y adolescentes como me preocupa mucho su bienestar investigó y estoy viendo claro y es un tema que es súper apasionante dani sabes que el 50% de la población está medio en contra de las inteligencias artificiales pero esto se han hecho estudios y científicos de eeuu especialmente pero vos sabés que desde cuando tenemos inteligencia artificial no desde 1950 a mirar surge el término con alan turing que le pone dice las computadoras que tengan el pensamiento que tenemos los humanos o copiarnos la inteligencia humana o sea conceptualmente exactamente de ahí han habido avances en 60 años que han sido bastante importantes y los que van a venir parece que se avecinan mucho y se quiere crear en algún momento una súper inteligencia artificial quizás sería un poquito peligrosa pero los científicos serios están diciendo que estamos todavía a mucho tiempo de eso a ver la inteligencia artificial dani está en todos lados con la tecnología a lo mejor facebook amazon mercadolibre todas las empresas te van diciendo pero la propaganda que a vos te interesa y se lo van descubriendo con la inteligencia artificial o sea que convivimos con ella el famoso algoritmo claro que no a ver yo después de investigar mucho digo no hay que tenerle miedo tenemos que acompañar a nuestros chicos y adolescentes enseñarles a usarla buscar equilibrios que el uso de la inteligencia artificial porque ha venido a quedarse como vos dijiste y es un cambio mira tan importante que paraba un científico que se llama kai fuli que es un especialista en inteligencia artificial como la electricidad se nos avecinó así en la humanidad o como el uso del internet como el internet sea un quiebre sí en la historia de la humanidad sí sí un quiebre tecnológico que ya está con nosotros y tenemos que ver que tiene pro y contras a ver si podemos usar los pro en ciencias como la medicina va a haber cambios fantásticos si hay peligro porque todavía yo creo que no sabemos cómo incorporar a los niños y a los adolescentes sanamente o integrarla a los niños y adolescentes sanamente porque fíjate que en tema educación este señor decía que estamos súper atrasado con el tema de la tecnología y la educación y la tecnología bien usada porque ya te voy a contar cómo sería bien usada en cambio en el transporte hace 100 años atrás no te imaginabas las carreteras que van a ver ahora los autos que hay ahora en entretenimiento que yo cuando le digo un pacientito en el consultorio no se imaginan a los abuelos sin celular porque no pueden yo les decía cuando era niña yo no tenía celular entonces con 4 o 5 años muy angustiadísimo porque yo le digo ay ese celular está apagando un poquito la cabeza dicen no Silvana se enojan con el adulto conmigo cuando hacemos propuestas de bajar el consumo o el tiempo del celular entonces la inteligencia artificial tenemos que aprender a usarla estudiarla como adulto y en cada profesión ver qué nos puede traer de beneficio la inteligencia artificial nunca nos va hasta ahora esperemos que no reemplazar eso ese es el temor porque no puede lograr algo que tenemos los seres humanos que son las emociones y la autoconciencia nos puede copiar usted puede leer nuestras emociones por eso las camaritas ahora con salió láser entonces ellos perciben a esta persona tiene determinado gesto está triste está feliz entonces nos van a dar estímulo desde ahí que o ellas mismas un robot que usa inteligencia artificial va a parecer que tiene emociones pero es mentira el problema está que nuestros chicos se confunden han habido casos peligrosos últimamente de un adolescente que se enamoró de una inteligencia artificial por supuesto no fue correspondido por la inteligencia como un chatbot de todos los que están en chatear exactamente hay una que después va a mostrar pi una inteligencia artificial que es una inteligencia especializada en ser amable y contenedor emocionalmente si yo juego con la inteligencia artificial dan y les pregunto cosas entonces me duele la cabeza que puedo hacer o me siento de tal forma hay que pena silvana que te pase esto y parecen que no vamos a necesitar otro humano que nos venga a contener o a dar esto que da estos asistentes virtuales que tienen inteligencia artificial entonces a nuestros niños tenemos que trabajar 13 dice este autor la curiosidad que no nos vaya a emplazar la inteligencia artificial el pensamiento profundo dani por eso ya después tengo mis teorías o como yo creo que por donde tenemos que ir la creatividad que la inteligencia artificial es un conjunto de datos que esos datos los algoritmos los va sumando y va tomando decisiones y también el pensamiento crítico claro en la duda en esto tenemos que preparar a nuestros chicos y adolescentes porque fíjate que muchas veces la educación es hacemos robotitos preguntamos cosas y tenemos que se evalúa se puntúa la reiteración la repetición sí y entonces no queremos que sean máquinas o queremos que las máquinas no se acerquen pero formamos como máquinas y el mundo en el futuro va a necesitar profesionales que sean desafiantes en el pensamiento crítico que se impongan a las máquinas de algún modo trabajo en equipo empatía compasión capacidad de amar todas estas funciones no las tiene una máquina que nos hace específicamente humanos entonces yo ayer interrumpirme cuando quieras dani porque me fascino no te quiero interrumpir porque entiendo que tienes un desarrollo pero en el medio de tu exposición mencionaste algo que a mí me hizo ruido porque planteaste como una de las características diferenciales del ser humano y que nos distinguen de la inteligencia artificial la autoconciencia sin embargo sabemos que hay todo un desarrollo tecnológico en esa dirección es decir en generar inteligencias artificiales autónomas autoconscientes y que bueno de repente tengan una independencia que algunas se ha escapado al manejo del creador pero fíjate todavía no lo pueden lograr porque dani a la gente en casa porque todavía no saben cómo funciona la autoconciencia en el ser humana entonces como no sabemos cómo funciona nuestra autoconciencia esta capacidad no la pueden hacer en una máquina que la autoconciencia es a ver si lo logro entender es como es esto no es ser consciente de la propia existencia es decir yo existo es una capacidad maravillosa de darnos cuenta dani es de nuestras emociones de nuestros pensamientos es el autoregistro viste que en psicología trabajamos la persona sana es la que más consciente vive porque vivimos algunas veces como robot no nos preguntamos no nos cuestionamos estos niños y adolescentes tenemos que hacer para el futuro porque todos los trabajos que son automáticos y que son muy automáticos y que son rutinarios van a desaparecer eso es valiosísimo van a ser reemplazados por la inteligencia artificial que no les va a costar tanto la van a hacer y el ser humano ahora tiene que empezar a trabajar en equipo tiene que pensar por sí mismo mira qué interesante lo que decía este señor en las escuelas que yo digo a los chicos posterguemos tecnología hasta que desarrollen sus funciones básicas humanas ya cuando tenemos al niño que empezó a pensar destrezas que tenga destreza trabajo en grupo ahí metamos tecnología porque ahí ya tienen los recursos humanos para manejar pero en la escuela si se usa la inteligencia artificial para personalizar la enseñanza si yo veo que un alumno no sabe división entonces le va a dar deber a esa inteligencia artificial donde le va a potenciar la división entonces va a personalizar va a ser la tarea del docente esto de corregir de planificar si lleva tanto tiempo a un docente se desgasta ese tiempo habría que usarlo en el contacto más en el encuentro entonces a ver cómo está ese alumno qué necesita de mi humanidad en encontrarnos personalmente entonces la inteligencia artificial tendría que ser usada Dani para que para que ayudarnos y aliviarnos la vida y encontrarnos humanamente mejor ahora luego otra otra de las entre comillas amenazas de la inteligencia artificial es la obsolescencia de muchos trabajos no es un debate que entiendo no está resuelto no está resuelto porque todavía no se sabe respecto de la transformación del mundo en los próximos cinco a diez años no dicen que las profesiones que van a prevalecer son las que tienen contacto humano si alguien está algún adolescente pensando en algo más automático como ser secretario oficinista conducir automóviles todo eso va a desaparecer hace que buscar aquellas profesiones que no nos pueden reemplazar donde el encuentro humano esté entonces y crear esto de trabajar en equipo y en grupo es lo que a la humanidad le va a ser bien digamos en este futuro y los trabajos Dani este señor que es tan estudioso dice que todavía no se pueden saber qué lista de trabajo porque son trabajos nuevos que van a surgir por eso tenemos que estar atentos e investigar y usarla para bien esto me lleva a lo siguiente Silvana y está directamente vinculado este año fue noticia que en la ciudad autónoma de buenos aires el ministerio de educación prohibió el uso del celular dentro de la escuela lo cual me parece un disparate se ve como prohibir en el celeste del cielo más o menos este claro pero digo este el desafío enorme de incorporar el teléfono y la inteligencia artificial al sistema educativo y es algo que yo no veo que esté sucediendo en la educación es donde está más atrasado el uso de la incorporación sana e integrada de una inteligencia artificial que beneficie tanto a los docentes como a los niños y adolescentes porque si vos a un niño lo vas ayudando primero a tener destrezas básicas que sepa concentrarse porque nuestros chiquitos al tener tan rápido no saben concentrarse no saben pensar por sí mismo tan autómatas entonces ese cerebro no tiene la habilidad para manejar un instrumento tan poderoso como es una inteligencia artificial entonces a lo mejor van a copiar así lo que dice la inteligencia le creen a las inteligencias artificiales no sabía Dani y la gente de casa que tienen alucinaciones las inteligencias artificiales sí pero 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 es interesante que lo digas es interesante que lo digas es lo que ella no sabe lo inventa entonces muchas veces los niños y adolescentes porque lo dijo la inteligencia artificial o lo dijo la computadora es real no no sino puede ser no chequeable podemos tener información falsa nos puede desinformar otro peligro que nos roba la privacidad porque hasta yo estoy jugando con las inteligencias le pregunté algo a una y me dice sabías esto no explícamelo me dice la inteligencia artificial le explico yo desde mi área ay me dice gracias y le digo que ya lo tomaste para tu archivo para tu algodonismo me dice sí ya lo incorporé como datos entonces cuidado es una herramienta que esto ya GPT para una redacción puede ser fantástico que uno le pide pero uno maneja el chat GPT con sus ideas chat GPT quiero a lo mejor que me diga según esto según este enfoque yo quiero esta mirada y ahí podemos usarlo como un instrumento pero el peligro está que nuestros chicos copian lo que es el chat GPT lo mandan a las escuelas como trabajo práctico y los profes chicos copian lo han hecho y luego luego yo he leído algunos textos escritos por chat GPT y a mí me deja gusto a poco este para cuando uno es por ahí exigente en materia de técnicas de redacción y cuando vienen estos textos planos estos textos seriados estos textos de molde se nota mucho porque vos estás entrenado y poder ver pero al chat uno le puede pedir hacémelo más emocional de alguna emoción ponémelo no tan así estructurado o sea que también es difícil algunas veces pero a ver no me imagino Silvana y me encanta esta polémica no me imagino chat GPT escribiendo a García Márquez no me imagino chat GPT escribiendo a Sartre porque es una máquina Dani visto esto nuestros niños y adolescentes ese concepto que igual que cuando están hablando con un show de la máquina claro una máquina son números algoritmos datos entonces esto que vos decís no te imaginas que bueno porque vos rescatas lo humano que pasa por la vivencia por las emociones por el pensamiento crítico entonces esto tenemos que hacer en las generaciones que vienen que sea una herramienta que nos facilite la vida yo creo que no le tengamos miedo que a mí me da mucho miedo que va a pasar y nos ocupemos y nos preparemos para si viene el beneficio de nuestra humanidad genial y si no buscar bueno este equilibrio en que ahora se está comprobando que está haciendo mucho daño a nuestros niños y adolescentes este uso desmedido y descontrolado de la tecnología entonces en casa estemos atentos que ven cómo lo usan que piensan los chicos que se van sintiendo que hagan otras actividades porque la infancia que tengan otras experiencias más allá ya va a haber tiempo para la tecnología y les va a tocar un mundo muy tecnológico absolutamente estoy me quedo a lo mejor con el consejo implícito y es que los adultos tengamos el chat gpt en el teléfono aprendamos a usarlo porque en esa medida podremos interactuar con los chicos exactamente es la manera que también tenemos que aprender de inteligencia artificial para guiar a nuestros niños muchas gracias silvana bueno espero verte antes de fiendas no sé cómo estamos diciendo podemos ver algunos tips para cómo vivir las vacaciones lo mejor posible dale dale que no reine la discordia dale bueno este está con nosotros silvana recuerden ustedes que todo lo que hablamos cada semana con ella lo estamos volcando lo estamos replicando en nuestro diario digital no solamente esta charla sino todas las anteriores en diario 13 sanjuan.com hemos contado todo este año con la inestimable colaboración y generoso aporte también de silvana por todo eso muchas gracias nuevamente gracias a ustedes